No solo ha sido lo de Rosario Robles, ha sido también lo del aeropuerto. En el enfrentamiento que hay entre los hechos y los hechos, la realidad. También ha habido versiones que parecieran encontrarse en principio, no sé, por el señor Rópez Obrador. ¿Y esto como que ha sido abonado por ciertos medios de comunicación, Manuel? Indiscutiblemente que sí. Incluso hasta los que pensaban que no lo iban a hacer, los que pensaban que eran más. Entonces, pues, más sensatos en las opiniones, están tomando realmente actitudes acríticas y yo diría que amarillistas. Como que están defendiendo a un régimen que propiamente ya se fue, pero ellos no quieren irse. No sé cómo entienden que los medios de comunicación que estuvieron al servicio de un régimen que ya se fue, pueden quedarse con los mismos estilos en un cambio de guardia al régimen nuevo que llega. Eso es lo que más bien. ¿Por qué no hacen esa lectura? ¿Y te buscan a mantener, pero no a tu lado? Quieren quedarse y la gente quiere que se vaya. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez, todos los domingos 10 de la noche.